Vamos a comenzar entonces a ver quiénes están a la delantera en cada una de las instituciones políticas a nivel presidencial, que es de los resultados que más está siendo esperado. Bueno, y sin mucho preámbulo, lo que usted quiere ver, vamos de inmediato a proyectar las barras y porcentajes que corresponden a el partido... ¿Cuál quiere ver? ¿El Partido Liberal? Miremos ahora, pues. El Partido Liberal. ¿Cuáles son las barras que tenemos ahora? Aquí está. El Partido Liberal, de acuerdo a la boca de urna, en esta alianza, Gianni Rosenthal Hidalgo obtiene el 50% de los votos. El señor Ángel Darío Banegas obtiene el 15%. Y el señor Luis Zelaya obtiene el 35%. Repetimos. Informe de último momento, encuesta de boca de urna de HCH en alianza con Paradigma, que hasta ahora, de todas las encuestas practicadas en todos los procesos electorales anteriores, ninguna ha fallado. Todos los acertado. 50% para Gianni Benjamín Hidalgo. 15% para Ángel Darío Banegas. Y 35% para el señor Luis Zelaya. Aquí gana Gianni Rosenthal Hidalgo, según esta encuesta de boca de urna, por 15 puntos. El yannismo en la delantera, en el Partido Liberal de Honduras. Sí. Gianni Rosenthal se convertiría, con estos detalles, en el candidato del Partido Liberal para el próximo proceso electoral general, que se va a desarrollar en noviembre en el territorio nacional. Pero, ¿cuáles son los departamentos que justamente han ganado? Ya le vamos a estar mostrando todos los detalles, porque sabemos que la población hondureña está en la expectativa. Pero, ¿cuáles son los resultados, don Eduardo? Ya mirábamos los del Partido Liberal. Aquí, Gianni Rosenthal lleva la delantera con una ventaja sobre Darío Banegas y también contra Luis Zelaya. Ahora vamos al Partido Libre. El Partido Libre. Aquí están los resultados del Partido Libre. Según esta encuesta boca de urna, Xiomara Castro Zelaya arrasó. Tiene el 72%. Y la... Bueno, yo diríamos, el elemento nuevo acá es el doctor... Ojo con eso, Nelson Ávila. Nelson Ávila. Sí. Nelson Ávila. El hombre que tiene mayor currículum y mayor capacidad de todos los que aspiraron... En materia educativa. En todos los partidos. Más preparación. No, y económica también. El hombre ha trabajado en el BID, en el Banco Mundial. Ha tenido cargos importantes. Escuche bien. 72% Xiomara Castro de Zelaya. 6% el siguiente aspirante... Wilfredo Méndez. Wilfredo Méndez. ¿Cuánto tiene el doctor Nelson Ávila? 19%. 19%. 19%. De acuerdo a esta boca de urna, el perdedor que se creía que tenía más votos... Sí. Era Carlos Eduardo Reina. 3%. Que se hablaba que ellos dos estarían como en esa pelea. Sin embargo, aquí ha quedado evidenciado. No, no, no. Bueno, honestamente, pelea, pelea, no. Pero que se creía que había crecido un poco más. Sí. Pero pelea, era una pelea desigual, se llama eso. Sí. Pero que se creía que... Pónganme, por favor, de nuevo las barras acá. Pónganme las barras acá ahora. Es correcto. 72% Xiomara Castro de Celaya. 6% este hombre, buena persona. Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos. Defensor de derechos humanos. El doctor Nelson Ávila obtuvo... 19%. No, 19%. Sí, un 19%. Si sumamos todos, ahí sale 100. Sale 100, correcto. Y Carlos Eduardo Reina... El 3%. El 3%. Bueno, ahora vamos a lo que le interesa a los nacionalistas. A lo que le interesa a los nacionalistas. Que aquí sí estaba más cerrado. En cuanto a la... ¿A quién estaría como candidato? Hay más tensión, creo. Los otros ya estaban como más identificados. Más identificados. Lo que sucede es que en algún momento el nacionalismo se movilizó en todo el país. Don Mauricio Oliva también tuvo una tendencia a crecer. Y creo que sí creció. Sí creció porque así lo reflejan las encuestas. Sí creció. La gente miraba abismal. Abismal en un principio la diferencia entre Papi y Mauricio Oliva. Y aquí están los resultados de la encuesta de boca de urna a esta hora de la noche. ¿Qué horas son ahorita? Las 7 con 26 minutos. Aquí están las barras en porcentajes. Papi a la orden obtiene el 71%. Y don Mauricio Oliva, el 29% de los votos del Partido Nacional de Honduras. Arrolladores resultados. Bueno, similar a lo que obtuvo Xiomara. Un punto menos que lo que obtuvo Xiomara, obtuvo Papi. Con la diferencia que ya estamos hablando de cuatro aspirantes. Sí, pero allá entre dos sacaron nueve. Nueve. No, entre... Sí, nueve. Entre dos sacaron nueve. Quien sacó más fue don Nelson Ávila. Don Nelson Ávila. Bueno, déjenme, yo no sé que les pica las barras a los muchachos. Déjenmelas ahí. Cuando yo les diga, las quitan. 71% y 29% don Mauricio Oliva y 71% Papi a la orden que todo el mundo lo identifica así, aunque él se llama Nathri Afura. Nathri Afura.